La entrevista en Visión TV Don Javier Ollarzo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Saludar a todos los amigos televidentes que hasta ahora nos están viendo Saludar a Visión TV, muchas gracias por esta invitación Y dispuesto, por supuesto, a que conversemos y lo pasemos entretenido Entretenido, justamente Don Javier, bueno, gracias también por la invitación Hay que aclarar que hace pocos días atrás lo invitamos Y por un asunto ajeno a nuestra voluntad Se frustró esa conversación Pero que pendiente, dirías, la cumplimos Sí, no es problema, estuvimos por acá Pero ya ahora estamos para contestar algunas preguntas Y por supuesto, estar junto a usted Bien, entrando lleno, me aconsejala a lo que es la actividad propia de su rubro Sin duda que Fresia ha tenido un realce importante últimamente En lo que se refiere a actividades Y en ese sentido, por ejemplo, han habido este último tiempo Yo diría que estos últimos dos, tres años, por ejemplo Han sido muy importantes para Fresia En lo que beneficios y avances ha tenido la comuna Tanto en lo urbano como en lo rural también Cuando decimos rural, no solamente también hablamos de sectores importantes Emblemáticos como Teualda, Parga Sino que también han habido hartas cosas que ustedes han hecho Para descentralizar también un poco lo que se hace en Fresia Y es así que, por ejemplo, han habido actividades importantes Desde el verano, por ejemplo Hechos que se destacan Y también el progreso viene acompañado de aquello Partamos por esta situación que ha vivido Parga Con el tema de la planta de agua Que ha sido muy cuestionada en un principio Y hoy día ya sabemos que está solucionándose ese problema Efectivamente, como tú dices Nosotros en Fresia somos un 50% rural Un 50% también urbano Y efectivamente ahí tuvimos Hemos tenido durante mucho tiempo Este traspié Que es incómodo para la gente El poder vivir todos los veranos Cierto, con olores Y que realmente no se ha solucionado Un problema de un proyecto que venía bien Un proyecto que abandona una empresa Y deja, bueno, todas las consecuencias Que han tenido principalmente los habitantes Allá en Fresia No hemos preocupado en todo caso De subsanar este tema Estamos en vía ya de solucionar Este gran problema, cierto Que tiene nuestra comunidad de Parga Donde el alcalde, cierto Rodrigo Guardi y su consejo Hemos puesto también el sumo interés Para que esto se solucione pronto Y ya está en vía ya también De poder llegar a la parte final ya de esto Solucionar este problema Y estamos contentos por ello Porque uno de los más grandes reclamos Que tiene la comunidad de Parga Es justamente esta planta De tratamiento de agua servida Y en eso estamos ya en la solución Así que es uno de los problemas Que hemos tenido No todo ha sido una maravilla Tampoco en Fresia Pero este ha sido uno de los problemas Que no hemos tenido en el tiempo Pero hoy día ya estamos Solucionando esa parte Claro, porque es un tema también Que tiene que ver ahí Con el tema de la calidad de vida De las personas, cierto Que es un tema que generó Mucha polémica Porque aquí hubo claramente Una negligencia parece Por la empresa anterior Tema que también el alcalde Decía la otra vez En una entrevista Que estuvo con nosotros también De que igual se estaba estudiando A ver acciones legales Si es que correspondía Pero la idea es que Hoy día se está solucionando El problema Yo creo que Yo siempre he insistido en eso Que tiene que haber Un tema también De hacer alguna demanda En su tiempo Claro Porque en este proyecto Incluso los atraviesos No estaban en el diseño Los atraviesos Cuando me refiero a esto Son los diseños Que estaban en la carretera Para pasar todo La tubería Y todo eso Ni siquiera estaban hechos Entonces Nosotros consideramos Que ahí se hizo Una mala planificación En su tiempo Cierto Problema que heredamos Que esto viene De la administración anterior Y que bueno Va a tener solución En este periodo Que bueno Porque es una gran noticia También para El sector de Parga Que igual está creciendo Yo tuve la oportunidad Hace pocos días De conocer Parga Porque habíamos pasado por ahí Habíamos estado inclusive En actividades que se hacen Ahí cerquita Pero no habíamos tenido La oportunidad de ingresar A Parga De estar ahí Estuve con los abuelitos En una sede Es realmente espectacular La gente muy cariñosa La gente es cariñosa Y además fíjate que En Parga Hemos construido también Una sede maravillosa Ahí que alberga A toda la comunidad En general Así que Se van a hacer Grandes actividades También ahí Tenemos el gimnasio Que ha ido En etapas Cierto Primero era un patio Cubierto En la escuela Hoy día Es un gimnasio Que es maravilloso O sea Yo creo que Si nos remontamos A años atrás Jamás hubiésemos pensado Que en Parga Íbamos a tener un gimnasio Como lo que hay hoy día Y que no es solamente Para la comunidad escolar Hoy día Es para Para toda la gente Que vive en ese sector Para los eventos Es lugar El lugar De concentración De la gente Para eventualidad Y el estadio También que es otro tema Igual importante Que se viene Bueno En este momento Nosotros tenemos El proyecto listo Todo lo que es el proyecto Que fue presentado Al gobierno regional Está A punto Solamente Nosotros Estamos esperando Los recursos Ah No, los recursos Ah ya Ya pasó ya la etapa Ya pasó todas las etapas Ahora Solamente estamos esperando Los recursos Hemos hablado En muchas oportunidades Con el intendente De la región Para que estos recursos Puedan llegar A este estadio Que también va a ser Un estadio maravilloso Que es dedicado Al Anfur Al fútbol rural De nuestra comuna de Fresia Y justamente Este proyecto Se emplazó En Parga ¿Cierto? Y como te digo Me ha tocado Estar Tres, cuatro veces Digamos Frente al intendente De nuestra región Junto al alcalde ¿Cierto? Para solicitarle Digamos que Bueno Los recursos Les dé prioridad Y estos mandatos Y estos mandatos Digamos Se ven efectivos Para que Podamos tener Un estadio Como el fútbol rural Se lo merece Ha ido creciendo El fútbol rural Sin duda Fresia fue este año A principios de año La capital del fútbol rural Porque fue Fue anfitrión Del nacional Si Del nacional Y también En otras oportunidades También ha sido Si mal no recuerdo Hace 20 años atrás Creo que fue O no menos No, no, no Yo creo que Yo creo que Va como en 10 años atrás 8 a 10 años atrás También tuvimos Un nacional De fútbol rural Bueno Así que Estamos solicitando Los recursos Para este estadio Que también Tiene un diseño Muy bonito Cierto Y que va a cambiar La perspectiva De la gente Del fútbol rural Y obviamente De Parga ¿Por qué razón? Porque De repente Nos hacen Algunos reclamos Que la gente Nos dice Solamente en Tehualda Ustedes están Trabajando más No, yo creo que No es así Hemos trabajado Para toda nuestra comuna En diferentes lugares Si bien Es cierto Son los más importantes Digamos En población Vendría Parga Y después Vendría Tehualda Que tiene Una gran población Igual Cierto Pero Si estamos trabajando En nuestra Comunidad de Parga Y esto del estadio Sería maravilloso Así que Créeme Que vamos a seguir Insistiendo ahí Con el gobierno Regional Y también Con el intendente Para que puedan Entregar estos recursos Que tanto necesitamos Para que comience La ejecución De esta obra Claro Muy importante Hay mucho deporte Se practica también En la Mucho deporte Mucho deporte En este mismo sentido Concejal Tehualda Nos trasladamos acá Cierto Sabemos cierto Ya hemos hablado Varias veces ya De lo que fue En el verano Por ejemplo El lanzamiento De los Fuegos artificiales La inauguración De su plaza Que es espectacular Hace pocos días También Ya empezó a funcionar También el tema Del mercado Donde están los locatarios Locatarias Cierto Vendiendo sus productos Hay que potenciar Esa parte Porque Es una muy buena Opción De ir a buscar Productos Pero realmente Riquísimos Ahí Que son productos Naturales Pero viene Una actividad Importante No Una situación Que era muy Sentida En la comuna Y que es la creación Del CESFAM Y que ya Me parece Fue un compromiso Justamente del intendente El alcalde ha dicho Que lo ha presionado Para que se haga efectivo Y eso También ya Es un hecho Está ya El diseño Inclusive O sea Más que el diseño Eso está Aprobado Aprobado Y estos Recursos Van a llegar Por el ministerio De salud No entra por la vida De lo que es El gobierno regional No es un FNDR No Porque eso También nos libera Esos recursos Que potencialmente Son más de Dos mil millones Y Y esos recursos Por ejemplo Que podrían haber sido A través Del gobierno regional Nos libera Esta cantidad De recursos Porque el ministerio Con el ministerio de salud Con quien se va a ejecutar Esto Y eso ya está listo Incluso hoy día En este momento Deberían estar Visitando también El terreno Si el terreno Eso me estaba comunicando recién Por eso te digo Ah ya Ahora Recién Por lo tanto Esta obra Va Ya esto Ya está Listo Es algo que Al comienzo Cierto Cuando Centró A este gobierno Comunal Con nuestro Alcalde Fue una de las Prioridades Para poner En Estudio Bueno El desarrollo De este estudio Y la presentación Y que Me tocó Fíjate Estar en Dos oportunidades También Con el director De la región De los lagos Que tiene que ver Con el tema De salud Acompañando al alcalde Y acompañando también Al director De Sam César Enrique También viendo Algunos detalles De este De este diseño Que hoy día Va a comenzar a ser Una realidad Y yo digo que ya Es prácticamente una realidad Cuando se hace el anuncio De que los recursos Van a llegar Hoy día las empresas Andan viendo el terreno Lo hemos anunciado Y realmente la gente Está Increíble Porque con esto También podemos La gente Que no viaje Hacia Fresia Si bien es cierto Para toda la gente Que no conoce Nuestra comuna De cual está ubicado A 17 kilómetros De nuestra ciudad De Fresia Por lo tanto El traslado Especialmente De los adultos mayores Es una complicación Que hoy día Una vez ya Materializado Este gran proyecto Debería Por un lado Evitar ese viaje De la gente Que está enferma De nuestros adultos mayores Y van a tener Una atención Una atención especial Y muy bonita Ahí en Tehuatl Y muy buena Claro, porque esto también Se trata un poco De descongestionar Porque estamos hablando De que por ejemplo Tehuatl tiene Perdón, Fresia Tiene un solo hospital No tiene En área urbana Por ejemplo Cefao Ni consultor Como por ejemplo Acá Solamente tenemos Un hospital Claro Y ese hospital Absorbe toda la demanda De la comuna Entonces aquí se descongestiona Claramente Y es un tremendo Aporte A toda esa zona Del lado norte Diría yo De Fresia Claro Y fíjate que con esto También Bueno La gente Evitamos que Que llegue a Fresia Porque hay mucha Demanda de horas ¿Cierto? Y que principalmente Es de la gente De los campos Por lo tanto Nosotros creemos Que se van a deliberar Muchas más horas También en Fresia Aprovechar de decir De que Se ha hecho una inversión Muy grande En el hospital de Fresia Que hoy día Mire yo anduve Hace dos semanas atrás Soy parte De un comité de salud Que hay en Fresia También Y me ha tocado ver Algunas etapas De nuestro hospital Que hoy día Parece una clínica Y lo digo así Con todas sus letras Ustedes los voy a invitar También para que puedan estar Y realmente Se ha hecho En dos grandes etapas ¿Cierto? Refaccionar Este tremendo hospital Que tiene muchos años De historia Pero Bueno Ha quedado Muy funcional Faltan algunas Cosas pequeñas En el fondo Que terminar Pero Realmente El hospital Hoy día Parece una verdadera clínica Está muy Pero muy Muy bien Para atender a la gente Que llega especialmente De los campos Si Nosotros hemos tenido La oportunidad La verdad De estar ahí En el hospital También En varias actividades Que han realizado Y hemos ido a conocer También Hemos tenido la oportunidad También de estar Conversando con el director Y la verdad Es que Es un hospital Que ha cambiado Bastante Ha hecho mejoras Estuvimos el año pasado Justamente cuando Estaban en el tema De la restauración La reparación De esta La infraestructura Sobre todo Así que realmente Sí Es Ha progresado muchísimo También ahí El hospital De Fresia Mira Y en salud Antes de terminar Ese tema También Mira Hemos avanzado Mucho En lo que ha sido El mejoramiento De las postas De traguía En las cruces Y el mañío Entonces Eso es Debido a La preocupación Que tiene Este consejo De que Justamente La gente Tenga una mejor Atención primaria En sus sectores Por lo tanto Eso también Se ha contribuido Bastante Digamos Para evitar Evitar los viajes Y todo eso Solamente Estamos dedicados En este momento A los traslados De las urgencias Que puedan haber Por lo tanto Se ha invertido Bastante En salud Y creo que Esto De la inversión Que se va a hacer En Tehualda Va mucho más allá De De lo que va a ser El tema De salud Porque también Viene De la mano Trabajo para la gente Claro Se generará Una 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 gran malla De Estamos hablando De profesionales De una obra Que va a durar Cercano al año Y un poco más Podría ser Cierto Y Aquí siempre Nosotros Hemos Destinado Por lo menos Un 40 o un 50% Que sea de obra A mano De obra de mano Local Específicamente En Tehualda Así que Estamos contentísimos Por esto Y estamos Chochos Estamos Orgullosísimos De lo que vamos a hacer ahí De lo que tú decías recién De lo que se ha construido De lo que se ha hecho En la plaza De Tehualda Algo impensado Y que fue Muchas veces Fue material De campañas políticas Vamos a hacer la plaza Y vamos a hacer la plaza Cuestiones que no llegaron nunca Ahora llegaron Llegaron Para quedarse Llegaron con este alcalde Con quien estamos Fue También estaba en el programa Del alcalde Estaba en el programa De Rodrigo Guardo De nuestro alcalde Que estaba Justamente Este tema De la plaza Porque fue manoseado Muchas veces Por las campañas políticas Cuando las campañas políticas Se comienzan a acercar Empiezan También A aflorar Muchas promesas Los ofertones Muchas veces Ofertones repetidos Sí Yo creo que Conociendo a Rodrigo Guarda ¿Cierto? Tenía puntos Importantes El estadio Que tiene que ver Con el deporte La recreación Y justamente El tema De salud Por ejemplo De Tegualda Y apostar Por esta plaza Que hoy día La plaza Es un centro cívico En Tegualda Yo invito A toda la gente Que nos ve A que vaya a Tegualda Y ya lo he dicho A través de ustedes También en alguna oportunidad Porque Tegualda Es maravilloso Su camino Por donde quiera ir Por acá Por la ruta Que va desde Frutillar O por Totoral ¿Cierto? Con campos hermosísimos Y llegar a Tegualda Es simplemente lindo Porque hoy día Tenemos sedes sociales Tenemos una feria Como tú dices Sí En fin Y vamos a construir Ahí muy cerquita Lo que va a ser El consultorio Digamos De Tegualda Hace poquito También fue Un evento importante Como la carrera De autos locos También Que mucha gente Llegó ahí La verdad es que Tegualda Era casi impensado Una calle recién Pavimentada también Oye pero sí Fue como el sello de oro Fíjate que yo veía A Tegualda Y uno Fíjate que cuando Cuando veía En las comunas Pueblos chiquitos Sectores chicos Como Tegualda O cualquier Esto se puede dar En cualquier otra comuna Con sus calles Polvorientas Con barro En los respectivos tiempos Ver ahora Las calles pavimentadas De Tegualda También era otra De las grandes Preocupaciones Nuestras Y hoy día Verlo así Es maravilloso Lo que tú decías Ver esa calle Estadio ¿Cierto? Así se llama Calle Estadio Porque el destino final Es el Estadio La calle Estadio Verla Y verla en esta competencia También que hubo Lindo De muchachos locos Que trabajaron Este proyecto De autos locos Que congregó A más de mil personas Fíjate que yo nunca había visto Tantos autos estacionados Te digo En un evento En Tegualda No había donde estacionarse No había donde estacionarse Y mucha gente Y realmente Yo aprovecho también De felicitar A los chiquillos Del club ¿Cierto? Que organizaron El Frecia Racing El Frecia Racing Que además Se vienen con Importantes temas Más adelante Ya están organizando Algo ahí Para el verano también Y poder repetir Actividades como esta Así que De verdad Que muy contento Con lo que se está haciendo En mi comuna Javier Usted es hombre De comunicaciones De radio Muchos años De radio La verdad es que Yo digo Y lo digo con orgullo Porque yo trabajé Prácticamente 22 años En radio también Provengo de una familia De radio También De mi familia Toda En alguna medida Estaba vinculada También al tema De las comunicaciones Y la verdad es que Bueno Yo estoy haciendo algo distinto Aquí Pero sigue siendo Comunicaciones igual ¿Cómo ha sido Esta experiencia Un poquito Hablar un poquito Más en lo personal Javier ¿Cuánto tiempo En radio ya? A ver Yo llevo 23 años Haciendo radio Soy el director De la radio San Gabriel De Frecia Que Oye A los inicios Costó un montón Todo era difícil Eran otros tiempos Otros tiempos Pero fíjate Que yo creo Que eran tiempos Bonitos De sacrificio Y rumpir En Frecia Cuando no había Ni un medio De comunicación ¿Fue la primera? La primera radio ¿Cierto? Y Fue Para la gente Y para uno Un orgullo Para mí Pero obviamente Y para la gente La necesidad De que tú puedas Llegar a sectores Que Antes Todo Tú tenías que hacerlo Si había que comunicar algo Tenías que hacerlo Vía personal Tenías que ir personalmente A 50 60 kilómetros Para comunicar Un fallecimiento O una buena noticia O comunicar algo El El Hecho De que Haya nacido La radio San Gabriel En Frecia Acercó A Nos acercó A todos Porque a través De los micrófonos Podríamos llegar A través De las De las Ondas De la radio Con nuestro mensaje Con lo que la gente Quería Y eso para uno Es un orgullo Hasta los días de hoy Recordar que A los inicios Si bien era precario Como comenzamos Lo que más había Era material humano Cuando poníamos micrófono Y todos querían hablar Como 10 o 15 Que estaban ahí Atrás tuyo Que querían poder salir Un poquito En la radio Porque Para toda esa gente Fue una experiencia linda Y eran otros tiempos Cuando se trabajaba A pulso Cuando prácticamente No se pagaba A la gente Que trabajaba contigo En los inicios Hoy día Había pura vocación Iñeque No A vocación Y la vocación Duró Su buen tiempo Porque había que Fortalecer la radio Pero si Fue una magia Para la gente Yo No puedo olvidar Algunos pasajes Del primer día Cuando salió Al aire Y yo Anduve tocando Con las puertas Que por favor Escuchen en tal punto Que escuchan Que había nacido Una radio Y que estábamos llegando Entonces Realmente La radio Ha sido una experiencia Digamos para mí Maravillosa Para mi familia En el fondo Uno A través de la comunicación Va encontrando Muchos amigos Realmente Nos da oportunidad Me ha tocado Viajar mucho A través De lo que es La radio Por el tema La Archie Yo pertenezco La Archie Y por eso También Te da Muchas oportunidades Yo siempre he dicho Quizás En la parte económica No te responde A lo que uno quisiera Porque es difícil Los medios Pasamos de todo Pero te da Esas grandes oportunidades Y esas oportunidades Nosotros también Hemos sabido Aprovecharlas En su momento Y compartir Con la gente Tener amigos Que Sabes tú Que uno Tiene amigos A través de la radio Sin conocerlos Muchas veces Porque hay mucha gente Que te Hasta los días de hoy No todo el mundo Te conoce Pero de repente Nos encontramos En algún local comercial Y estoy conversando Y me han ido a saludar Digamos Porque a ustedes Don Javier Tantos años Que los sigo Y te salvo Lo conozco Y eso Realmente Es el pago La verdad es que Además que los medios De comunicación Tienen un rol fundamental En Hoy día Sobre todo Que a pesar de que Hoy día Las redes sociales También juegan Un papel importante También en comunicar Que es inmediato La radio Sin duda Siempre Nunca va a dejar De ser El medio Más Más Importante También El cuarto Poder del estado Si Es más Nosotros seguimos Siendo los primeros Ahora justamente Hablo De la radio Telefonía nacional De todos los Radio difusores De Chile Somos Este medio Es tan importante Aunque han crecido Otros medios Importantes Y potentes Hay muchos medios De comunicación El medio De Facebook Son medios De comunicación Twitter Instagram Lo que tú quieras Hoy día Están a disposición De la gente Hoy día La gente Está bastante Más informado Está la televisión Que es un tremendo aporte Porque vemos las imágenes Pero la radio Es instantánea La radio Es inmediata La radio Es creíble Y eso nos ha puesto Y nos ha posicionado En un primer lugar A nivel nacional Por muchos años Siempre nos estamos peleando El primer lugar Con Carabineros Sí Sí De los rankings En las estadísticas Claro Así es De cómo te ve la gente De cómo te quiere De quién es más creíble Justamente Por eso hay que tener Una responsabilidad Importantísima En los medios de comunicación Claro El tema de comunicar Con responsabilidad Con conocimiento La verdad es que Es súper importante Pero hablando ahí No todo es Es pega Porque ¿De dónde sacaron esas fotos? Allá está farándola La encontramos por ahí En nuestro equipo Investigador ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde es eso? A ver Ahí estamos en Viña En Viña En Viña Yo trabajo en Viña 23 años Nació la radio Y comenzamos a A trabajar en Viña del Mar En lo que era la transmisión Lo que era Todo lo que va acompañado De la noche del festival La noche tiene día también Y bueno Todo lo que son Las entrevistas Y todo Transmitimos durante 23 años Nosotros también Desde el hotel Primero en el hotel O'Higgins Después en el hotel Cherandón Miramar Ha sido nuestro lugar De trabajo Durante 23 años Así que Mi familia Los chicos Han crecido también Allá Con el festival de Viña Con el festival de Viña Porque nos trasladamos Para Viña del Mar Durante todos los veranos Nosotros también estamos En el festival Dolmue Desde hace dos Dos años Pero ahora Precisamente de este festival Estamos ya 23 años Aquí trabajando Y que ha sido muy grato He conocido mucha gente Y he tenido algunas intervenciones Pura gente fea Pura gente fea Excepto el que están entrevistando Pero Además Fíjate que ha servido Como experiencia Me ha tocado Organizar Dentro de lo que es El festival De las imágenes Que estoy viendo ahí Lo que es La reina Y el rey de la prensa Que es una actividad Interna Claro Que es interna Donde lo pasamos Lo pasamos mal Como tú ves Y eso me tocó dirigirlo Por 10 años Por 10 años Me tocó dirigir eso Con algunos amigos Después ya lo dejamos Ahora hay una empresa Ya pero ¿Y eso qué? A ver Expliquemos ¿Qué es? Ah Ahí estamos Haciendo las pruebas Ahí en el Hotel Cherato En Miramar De lo que Son las pruebas Que le hacemos las candidatas Que todas son periodistas Además Claro Porque es justamente La prensa Es la que se Yo puedo ir explicando ¿Y esa? Bueno Ahí estamos también En el mismo hotel ¿Cierto? Con Elías López Quien es un gran amigo Él es el dueño De Bonacerías Chile Y Estamos haciendo La organización Justamente De lo que son Las premiaciones Después Porque este querido amigo Es el que se pone Con todos los premios Después para Para Quienes ganan Los concursos Tanto la reina Como el rey de la prensa Y Muchos premios Que nosotros entregamos ¿Cierto? A todos los que participan Es un gran aporte Elías López Así que Ahí estamos En planificación Ahí Animando Lo que me correspondía Hacer siempre Era porque Éramos los organizadores Así que Con mucha gente En los medios de comunicación Y que todos participan Otro mundo ese Otro mundo Y aquí participa Gente De otros países Hay gente de Bolivia Y que me están Entrevistando también Y Y yo te digo Aquí tú conoces Y participa La gente De los grandes medios Como De las ciudades Pequeñas Que vamos De todo Chile Por lo tanto Yo también creo Que es un orgullo Poder haber estado Dirigiendo eso Diez años Diez años Sí Como diez años Después ya En mi casa Me dijeron Que la corte Y que me dedique Un poco más A descansar En Viña Porque lo único Que hago es Trabajar Lo que menos hago Es tomar Ah mira Ahí está Lo que menos hago Es tomar vacaciones Vamos a trabajar Esto ya Acá en Yaquivo Ahí está Andrea Tarsijana Aunque tú me veas A gordito Pero todavía Corremos Hacemos un poco De Esa es la ¿Cuánto se llama? Andrea Tarsijana Sí Pero esa fue una Carrera nocturna Carrera nocturna Aquí en Yaquivo Mira Ya de viejo Me encantó Poder salir a correr Así que estamos contentos Por esa actividad física Tan linda como el running Que estamos haciendo Claro que sí Son bonitas ¿Esto es El estadio? Es el estadio Nuestro estadio El estadio Que es un orgullo Para nuestra comuna Un estadio Que también hay que decir Que también fue un proyecto En el que insistimos Nosotros Con este consejo Porque Normalmente había Un proyecto tipo Que había en la región Y el proyecto tipo Que era Este proyecto A través del IND Donde había 600 millones De pesos Aproximadamente Y uno tenía que Hacer este proyecto O hacerlo O hacerlo Nosotros insistimos En el proyecto original Que teníamos Insistimos con el alcalde Insistimos con el consejo De que sea un proyecto Que nosotros En su momento Ya teníamos planificado Con 600 millones Era como parchar No más Sí O modificar ciertas cosas No, no Quedaba un estadio Un estadio presentable Con su carpeta Y todo Pero con lo básico Hoy día No Seguimos insistiendo Y la insistencia Y la insistencia Nos llevó Al proyecto Que teníamos Originalmente Un proyecto Que Más de mil millones De pesos ¿Cierto? Con las características Que tenía El proyecto inicial De eso Tuvimos que hacer Muchos cambios ¿Cierto? Pero es un proyecto Nuestro Es un proyecto Del alcalde Rodrigo Guarda Este consejo Municipal Que estamos ya Tres años y medio Que ya Estamos prácticamente En los descuentos De este periodo Y es un orgullo Por eso te digo Porque es maravilloso Ir a este estadio Que hoy día Está para cualquier competencia Que se requiera Nosotros estuvimos ahí En la inauguración También Por ahí Estabamos colgada Nuestra medalla Que nos regalaron Igual nos emocionamos Nosotros Porque por primera vez Nos hacen un reconocimiento Como prensa Eso también se agradece Y fue justamente En la inauguración De ese estadio Como prensa Fíjate que yo consideraba Trabajando Y sintiendo Lo que significa Nuestro trabajo Y que En el fondo Nosotros Yo creo que te pasa lo mismo Nosotros como medio De comunicación Andábamos buscando Reconocimiento No Nosotros Hacemos nuestro trabajo Pero cuando Se dan Puntualmente Algunos reconocimientos Pucha que nos gusta Claro que sirve Porque eso te impulsa A poder seguir También Adelante Y decir No lo estamos haciendo Tan mal Yo creo que estamos Aportando con algo Por lo tanto Los reconocimientos Que no se buscan Si son importantes Para nosotros Yo me preocupé De que en esa oportunidad Todos los colegas Que llegaron Se les dé un reconocimiento Y eso Fortalece Nuestra labor Que tenemos Como comunicadores Claro Que a veces Es medio ingrata También Si Yo el otro día Hacía un comentario También Con Carlos Con quien me acompaña Con la gente De la radio Yo no sé Si me estoy quedando Más viejito Cuando Yo digo Cuando los reconocimientos Empiezan Es porque te estás quedando viejo Porque estás enfermo Claro ¿Te puedes preocupar más de uno? Me empecé a preocupar Porque ya he recibido Dos reconocimientos Últimamente Por la iglesia católica En Fresia Y me voy a remontar A un premio Que me entregaron Hace un par de meses atrás Por el día mundial De las comunicaciones Que lo entrega La iglesia católica Y que te lo entregan Tus pares además Y estuve en Puerto Montt Recibiendo esto Junto a mi familia También Mira Ahí está Recibiendo esto Y es tan importante Yo me adelanté ahí Y sabes tú De que Esto fue un reconocimiento Muy bonito Que ocurrió Hace un par de meses atrás El Monseñor Cristian Caro Cordero Hizo entrega De este De este Reconocimiento Y que Obviamente Ayuda a uno Por el tema De la difusión También ¿Cierto? Por el tema De la difusión Pero principalmente Por una labor Que estamos haciendo En Fresia Hace 20 años Que es transmitir La misa Todos los días Domingo Y el domingo Pasado El antepasado ¿Cierto? Vino el obispo A hacer A compartir Este mismo premio Acá con la comunidad De Fresia En la iglesia Así que nos hicieron Un reconocimiento Casualmente Era mi cumpleaños Ese día Así que fue Un muy bonito Estímulo para uno Un lindo reconocimiento Donde compartimos Ahí junto Al obispo Y nos invitaron A tomar un cafecito Que creíamos que era un café Al final no era café Era un almuerzo Y todo eso Así que Qué bonito Que además Quien Está a cargo De esta arquidiosis De la Arquidiosis De Portomón Se llama Monseñor Caro ¿Cierto? A través de mucha gente Te den un premio Como este Yo creo que es bueno Sí, gratificante Y también el premio Al esfuerzo Y a la labor Y sobre todo A la constancia La constancia ¿Cierto? La constancia Yo creo que eso Lo valora La gente en el tiempo Sí Es bueno Mi familia Es bonita esa foto Y esta foto Bueno, aquí Ahí está la familia A ver Ahí están Mis hijos Está mi hijo Diego Por el lado izquierdo Javier Paulina Mi suegra Que está por ahí También Bueno, Monseñor Cristian Caro Quien les habla Mi señora Mónica Está Nuestro alcalde Rodrigo Guardi Que me acompañó Tuve la gentileza Acompañarme también Y El colega De la radio Belén Héctor ¿Cierto? De la radio Belén De Portomón También me acompaña En esa Linda Ahí hay algo Más acotado Más familiar Ahí estamos Ahí está la familia Ahí está la familia Completa Así que Linda familia Que me ha apoyado Por tantos años En todas estas locuras De radio Y del tema De concejal Que es la que es Complicada En cada una De las familias Yo creo que De los colegas Que me puedan estar Viendo Observando esta obra Es difícil La familia Está ahí Siempre respaldando Pero con muchas Complicaciones El tema político No es de los más gratos Sí De seguro Porque claro Ahí se sacrifican Muchas cosas Porque Mucho tiempo Combinar Digamos La pega Digamos Propia de uno Porque tiene que sustentarse Y también Esta otra parte Que es cierto Que es el tema De la política Sin duda Que genera también Cosas que no necesariamente Combinan Y hay que ver Cómo se pueden Llevar Las dos cosas Simultáneamente Y en este caso La familia Cuando está el respaldo Ahí se alivia Bastante El tema Sí Esta foto Con Héctor Con Héctor Héctor Es un gran amigo El alcalde De Purranque Un muy buen amigo Muy bien evaluado También está Además que está Bien evaluado Héctor Yo Sigo ahí Su trabajo Siempre que tengo La posibilidad De Conversar Con él Compartimos Muchas experiencias Él fue concejal Por muchos años Yo llevo Tres periodos Ya De concejal Por lo tanto Compartí mucho Con Héctor Y me alegro Que sea un alcalde Y es muy activo Por lo tanto La gente Lo valora Y también anduvimos Por las pistas Ahí corriendo En su comuna Me invitó Así que Andaba con algunos muchachos Ahí compartiendo Esta Esta es una selfie Ahí Con todas sus letras Es una selfie Con nuestra reina Con la reina Justamente Sí La reina de Freya Y junto a Rodrigo Guarda Alcalde De nuestra comuna ¿Y ella quién es? No sé ¿Nadie sabe? Vanessa se llama Borchi Preciosa ella Preciosa Sí Linda mujer ¿Cierto? Sí Me parece muy simpática ¿Eh? Sí Muy linda ¿Privilegio de alguno? Sí Privilegio Ahí estamos Promocionando también Una Una Cervecita De nuestra zona ¿Cierto? Y que Son nuestros auspiciadores También cuando vamos A Viña del Mar Y le entrego Algunas personalidades Digamos que son conocidas Ahí para No es la única Que le entregamos Le entregamos varias más ¿No? Que son Las clases que tienen Ahí de cerveza Claro que sí Mira ahí estamos En En la inauguración De una EPR En la isla ¿Cierto? Inaugurar Algo como esto Es muy gratificante Para uno ¿Cierto? Esto fue hace poco Eso hace poco Sí Hace un mes atrás Es el sector Es el sector de la isla Es el sector de la isla ¿Cierto? El agua potable rural APR se llama Su sigla Pero Qué lindo poder compartir Con toda esa gente Que esperaba por tantos años Que el agua llegue hasta su casa Y en buena calidad Así que De eso estamos trabajando A todos APR También en nuestra Que son cinco precisamente En nuestra comuna Sí Porque el tema del agua Es un Agua es vida Un derecho de todos Y que de repente No llega a todos A veces Y hoy día Qué bueno que se hace esto De poder Por ejemplo Llevar al sector rural El agua potable Que para nosotros Está normal Abrir la llave Y en el campo De repente Se transforma En un problema Muy complicado Sí Sobre todo en esta época Donde estamos viviendo Un tiempo de sequía Aunque ha llovido Seguimos teniendo Déficit hídrico En la región Según los estudios Dicen que Falta todavía El 50% Para estar más o menos Equilibrado Estamos Con bastante Déficit Y que genera Un problema serio En el sector rural Así que eso Nosotros Señor director Hacemos una breve pausa Una breve pausa Y después venimos De lleno a conversar Cosas interesantes Que vienen también Sobre todo en esta Última época Que es de aquí A octubre En su compañía Visión TV Canal independiente Desde Jotillar Región de los Lagos Chile Trabajamos Para engrandecer La comuna Y la región Con independencia Compromiso Y seriedad Visión TV Frutillar En Frecia Y Frutillar Por Canal 2 De Cable Hogar Tu nueva ventana Al mundo Síguenos En www.visiontv.cl Nos preparamos Un cafecito Estamos de regreso Y nos preparamos Un cafecito Aquí Todos Todos armados Armados Sí Porque Seguimos en conversación ¿Cómo ha estado La conversa? Agradable Me siento muy agradable Estar acá Ya estoy pensando A ver si vamos a hacer Televisión igual Es cosa de que negociemos Después del programa No, pero muy bien Muy agradado con ustedes Que además Han sido parte también En los últimos dos años De nuestro trabajo Por lo tanto Hay una confianza también Así que no Contento de estar aquí Pues Contento de estar aquí Conversando digamos De tantas cosas importantes Y yo te agradezco Que no solamente Hablemos del tema político Porque de repente El tema político También es bastante complicado Como te decía Lo importante ha sido también Que ustedes tienen Alguna foto Y poder hablar también De lo que es mi vida De mi trabajo Claro que sí Que además Es la pasión de mi vida La radio La radio La mía también Siempre ha sido Las comunicaciones La verdad que Bueno Uno nace con ciertas Cualidades Buenas o malas Pero La verdad que A mí Siempre me han encantado Las comunicaciones Y quisiera seguir en esto Uno propone Dios dispone Ahí estamos Ahí ¿En qué parte? Ahí estamos En el sector Del Traigén Oye Y mateando Como siempre Ah Traigén Yo fui a la inauguración De la sede De la sede Bueno Ahí estamos En la casa Del presidente Cierto Ahí mateando Ahí me están haciendo Una broma también Porque me pasaron Un mate Porque soy bueno Al mate Yo me voy a la feria Voy a tomar mate Todos los días Sábados En Fresia Y bueno Ahí en el sector Del Traigén Saben que tomar Tomate Y me pasaron Un mate Que tenía que tomar Igual Y era con el mate Del colo Así que me gusta Tanto el mate Que tuve que tomarlo Igual Pero buen mate Hubiese preferido Otro mate En todo caso Otro mate Un mate azul Le prestamos Un jugador ahí Para que Para que mejore La cosa Me van a cortar Le prestamos Un jugador ahí Temporalmente Para que mejore La cosa Y ya Hay que librar Un poco Si o no Colega Tenemos público Y eso ya es Bueno Esas son parte De las reuniones Que nosotros Hacemos De trabajo Ahí estamos Trabajando justamente Para esa prueba De los autos locos Con los Los jóvenes Cierto Del club De automovilismo Y estuvimos También ahí Apoyando Fuertemente Con nuestro Alcalde Quien Bueno Después del balance Que se hizo Quedamos muy Pero muy contentos Y con todas las ganas De poder seguir Apoyándolo En cada una De las iniciativas Y aquí quiero Quizás Hacer un paréntesis En el sentido De que Estos jóvenes Por ejemplo Estuvieron por mucho Tiempo Que querían hacer Actividades No se les Escuchaba Y Y que además Fíjate Que Todo el mundo Le echaba la culpa Que ellos Eran los que Corrían En la noche Cierto Que corrían Que querían Pistas Nosotros creemos Que Vamos a prepararnos Para ello Primero Primero teníamos Que juntarnos Y poner Nuestras posiciones En la mesa En el sentido De pedirles Porque Como en toda cosa Se echan Todos al mismo saco Y aquí Estos jóvenes Se organizaron Los escuchamos Y hoy día Fíjate que Después de Haber estado Trabajando con ellos Nos han demostrado Una tremenda responsabilidad De que Si se puede creer En la juventud De que puedan hacer cosas Cosas importantes Como lo que hicieron Estos eventos Primero hicieron Otro evento Que fue También La muestra De autos Donde llegaron Muchos autos También Los tuning Que llegaron Ahí Ofrecen Alguna oportunidad Más la otra A probar Bueno Y después de esto Junto al alcalde Vamos a ver A futuro Cierto Poder Hacer un autódromo Para ellos Para que tengan Su espacio Donde puedan hacer Muchas actividades Y ese va a ser Nuestro compromiso Y en eso Estamos trabajando Compromisos Porque cuando vemos Que los jóvenes Responden Por supuesto Que tenemos que apoyarlo Con todo Y ese es uno De los grandes Grandes compromisos Que tenemos Para futuro Que bueno Porque de repente Claro Normalmente se critica A los jóvenes Que andan haciendo Por las tonteras Por las chambonas Por ahí Pero no todo es así Y los Claro Los jóvenes Están con toda la energía Tienen ideas innovadoras De repente Y que bueno Que los municipios Capten ese mensaje Que están entregando Los jóvenes Y se puedan apoyar Y sin duda Que genera también El interés Genera también Y también la creación De liderazgos Inclusive también En este tipo de cosas Así que eso es muy bueno Mira Ricardo Yo fíjate que Lo que tú dices Es muy cierto De repente En general Uno se preocupa En su comuna Del tema de las calles Temas de infraestructura De grandes cosas Pero hay que Preocuparse Del tema de la gente La gente que está cercana La gente que hace deporte La gente con su problemática En los barrios El tema de la basura Que es una problemática Grande Que hoy día Estamos trabajando En ello también Por lo tanto Hay que escuchar A la gente Que yo creo Que es el gran secreto Del éxito De un municipio Y de sus autoridades No solamente Cuando podemos hablar Muchas veces De la inversión Que hemos hecho Y a mí me sorprende Decir hoy día A tres años y medio Y me siento orgulloso Cierto De decir que tenemos Una inversión De más de nueve mil Millones de pesos Entonces Cifra nunca antes Nunca antes Vista en la historia De nuestra comuna Nunca Por lo tanto Hablar de una inversión De nueve mil millones De pesos Para una comuna pequeña Como la nuestra Es decir Pucha Lo estamos haciendo bien Pero no por eso Despreocuparnos De los problemas De las personas Que es lo que la gente Quiere Que es la esencia De una comuna Claro Porque a la gente Le podemos hablar De nueve mil millones Y de repente Es una cantidad Que ni siquiera Le dimensiona Quiero que quiere Muchas veces La gente Que los escuche Simplemente Que trate De solucionar Sus problemas Que no todos Los podemos solucionar Pero sí De poder Decirle Mire vecino Aquí estamos Vamos a tratar Claro Porque no todo es cemento No todo es hormigón Y infraestructura Exacto Está el lado humano El lado social También que genera Fíjate que nosotros Vamos por esa Por esa vía Creo que vamos 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 bien Y a la hora De nueve mil millones De pesos Que tenemos De inversión Hasta el momento Es hablar De que estamos También En el primer lugar Cierto Dentro De nuestra región En lo que han sido Los proyectos En su ejecución Y eso habla muy bien De nuestros profesionales Que tenemos En el municipio Realmente En Tideco Se han preocupado Y en el otro tema César Negrón También Cierto Que tiene que ver Con todo lo que Tiene que ver Con los proyectos En fin Entonces Estamos hablando De un equipo De profesionales Tremendo Cuando tiene Un premio Cierto Que es reconocido Ya como por segunda vez Que somos En proyectistas Somos los primeros En la región Tanto en proyectar Toda esta iniciativa En la ejecución De la obra Cierto Y ahí Tú vas ganando En un ranking Claro Porque estamos hablando De que se compiten Con ciudades Como por ejemplo Como Puerto Montt Y claro O sea Proporcionalmente Es impensable Competir de esa forma Pero el tema De la ejecución Y como se hace La pega Eso en rigor Es lo que se detiene Entonces Eso se evalúa Y eso nos mantiene Por segundo lugar Por segunda vez En el primer lugar Entonces Eso habla bien De una comuna Organizada Habla bien De una comuna Con buenos profesionales Habla bien De una comuna Que donde Un alcalde Trabaja a la par Con todos sus concejales Sin hacer ninguna distinción Eso es muy bueno Yo cuando converso Con otros colegas En otros lugares Que ocupan su tiempo En otras comunas Que ocupan su tiempo En la discusión En la pelea En llegar al tema Incluso Temas personales Y familiares Que te lo echan Todo en cara En Freya No Yo tengo que decir Que tenemos un consejo Fantástico Y te lo digo yo Con mucha razón Tengo a nivel regional Yo soy vicepresidente Del capítulo regional De concejales En nuestra región Hemos ocupado Todo nuestro tiempo En hacer las cosas Tratar de hacerlas Lo mejor que se pueda Y tener Yo iría Dentro de los tres Periodos Que ya llevo Decir de que Es el mejor consejo Que me ha tocado Este Tengo que decirlo Con todas sus letras Porque ha sido Porque ha sido un consejo Todos Independiente De que tengamos Nuestras discusiones Que ustedes Las han visto En algunas oportunidades Pero que son discusiones Que van bien De los proyectos Bien de la gente De la comuna Y eso es bueno O sea La diversidad De opiniones No es el enemigo Entonces Creo que Ha sido el mejor Y estoy seguro El mejor Periodo Que yo he vivido En los tres periodos Que yo vivía yo Es un buen antecedente También Que es bueno Escucharlo de boca Justamente De un concejal Que está ahí Dentro también De este tema Porque a veces Se ve De otra forma Desde fuera Esa No la borren Esa foto Yo le dije Que se da el salte Pero no Está bien Está el salte Ahí ¿Qué tenemos? Celebración Ahí tenemos La celebración Cuando se inauguró El estadio Cuando vino A la Universidad De Chile Estoy con mi gran amigo Isaac Díaz Con Fernando Díaz Que es el papá Y mi alcalde También Rodrigo Varda A quien le fuimos A dejar Isaac Díaz De Fresia De Fresia Isaac Díaz Que recibió un premio Ahí recibió un premio A este jugador De la Universidad De Chile Fresiano Estuvo en México También Y ahora está en Paraguay Está en Paraguay Le ha ido muy bien Una buena carrera Así que Fuimos a rendirle Un homenaje Al alcalde Y el consejo municipal En pleno En esta linda oportunidad Ahí donde pudimos compartir Con Isaac Alumno de mi señora También Isaac ¿Ah sí? Sí Mi señora educadora De párvulo Y fue su alumno Isaac Así que lo conocemos De muy pequeño Me imagino orgullosa Orgullosa Por supuesto De salud Por tener salud Y esa foto Rick Astley Rick Astley Ajá El cantante Cierto que Un caballero Dicen que es Un gringo Ese es un gringo De tomo y lomo Y bueno Aparte de la trayectoria Que tiene Un gran Esto fue recién ¿No? Sí Y fue este año Este año Fue este año Ahí estuvimos compartiendo También En un restaurante Buena fotito Sí Buena Ahí está nuestro Administrador municipal Director César Negrón Que me acompaña En algún evento Ahí al día La mamá Creo que fue Sí Y Mauro ¿Dónde estuvimos presentes? Sí Mauro González Mauro González Secretario municipal También de nuestra De nuestra comuna Vale Sí ¿Hay más fotitos? Bueno Comentamos ya Ahí terminamos El ciclo De fotitos Conocer un poquito Más A la persona Del concejal No tan 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 político Sino también Ahí detrás De un concejal Y de una familia Hay responsabilidad ¿Cierto? Y hay Un tema entero De trabajar Por la comuna Y de repente Se desconoce Se ve solamente La parte de política Yo comparto Plenamente Javier Con esta posición De que de repente Los concejales Creen que Porque piensan distinto Tienen que Hacerse valer su opinión Y ahí es donde Se enfrascan En este tema Que la gente Realmente está Chata Aburridísima De escuchar Porque prendemos la tele Y lo único Que escuchamos Son tragedias Y peleas políticas Diferencias de opinión Hoy día La gente está más informada Decíamos antes Y la gente Hoy día Opina Y eso a la larga Va a notarse Precisamente En esta elección Hablando de este De este tema Usted va a la reelección Efectivamente Voy a la A la reelección Anoche ya Anoche terminó A las 23 Con 59 minutos Terminó El plazo Para inscribirse El que no pudo Quedó fuera Sí Así que Voy de nuevo Un cuarto periodo Quizá Estuvimos en un momento Pensando también Dentro de la familia Porque para mí Tiene mucha importancia El tema de mi familia Que de un paso al costado Fue Demasiada la presión También De la gente Que te estima De que te quiere De que Que la hagamos pelea Un periodo más Porque la gente Considera Lo consulté Con mucha gente Considera que He sido Un aporte Dentro de este De este consejo Por lo tanto Lo revisamos ahí Con la familia Y mis hijos Y mi señora Me dijeron Ya te vamos a apoyar Porque dependía de eso Y en eso Tengo que ser muy Muy sincero Porque me dijeron Ah, tenés que pedir permiso Primero Efectivamente Porque tuve que pedir permiso Así que yo no En ese sentido No me voy a perder Primero está la familia Y qué es lo que opina Y gracias a Dios Me dijeron Ya, vamos Y también creemos Que ha hecho Un gran aporte Y todos los conocimientos Que uno va adquiriendo Durante estos años No se pueden echar Por la borda No se pueden echar Por un discurso Político Más bonito Que pueda traer quizás Alguna persona nueva U otro ¿Cierto? No se puede perder Yo creo que ese es un valor Que uno tiene Y que se lo ha ganado En el tiempo Por lo tanto También yo creo Que hay que seguirlo aplicando ¿Cierto? Creo que hemos hecho Grandes obras De las cuales yo me siento Como te lo decía antes Muy orgulloso Por lo tanto Creemos que Tengo El derecho De poder hacerlo En consentimiento Con mi familia Pero aplicar Toda esa experiencia Que uno Que uno tiene Un concejal Cuando entra Entra Muy extraviado Si es que no No lees Si es que no estás Muy al día De lo que sucede A tu alrededor Y de lo que sucede En nuestro país Yo tengo Gracias a Dios Cuando entré A este tema De la política Me cambié De lo social De lo que siempre he hecho A un tema político Combiné Ambas Ambas Cosas que son Muy importantes Y que me pudieron ayudar También para poder Saber mucho más De lo que es este tema Yo Mira Pienso que Un concejal Que va por primera vez Y no tiene Los conocimientos plenos De lo que significa esto Se va a tardar Tres años Mínimos Para tratar De entender La cuarta parte De lo que significa Esto Que además Es una tremenda responsabilidad Claro Porque de repente La comunidad De repente Exige Por ejemplo Cambios Y exige Rostros nuevos Exige inclusive Gente joven Pero yo creo que aquí Tiene que ser equilibrada La cosa Yo creo que Es como un partido Un equipo de fútbol Claro Porque tiene que haber Tiene que haber Liderazgo Tiene que haber experiencia Porque si no Si entramos todos Sin saber nada Claramente no va a ser Muy exitoso Creo yo Eso O va a haber Muchos errores Antes Porque no se trata De aquí De experimentar De ensayo y error Aquí no Hay tareas pendientes Hay cosas que se heredan Buenas y malas ¿Cierto? De periodos anteriores Y el concejal Tiene que ser Tiene que estar Capacitado Para eso Conocer su comunión Conocer en terreno La realidad De la comuna Pues yo puedo tener Unas ideas muy fantásticas Y puedo considerarme Un iluminado De repente ¿Cierto? Y en rigor No junta ni pega Con la verdadera necesidad Que tiene mi comuna Y en eso De repente Se pierden Algunas personas En elegir gente Gente que no es idónea Porque aquí estamos hablando De idoneidad ¿Cierto? Y de gente capaz De tomar decisiones Capaz de levantar la mano Y oponerse a algo Que considere que está mal O capaz de levantar la mano Y decir Yo apoyo esta moción Esta iniciativa Entonces Eso se gana Con experiencia Absoluta Lo que decía recién Y yo creo que aquí En esta elección Yo creo que Hay mucha gente Que ha salido A presentarse Como candidato Porque es popular Porque es simpático Porque No sé Tiene Hartos amigos Yo creo que La política De repente Se ha Un poco Desvirtuado Sobre todo En este último tiempo Donde la gente Ha perdido Esa Esa Empatía ¿Cierto? Con la política Y donde Hay mucha decepción Donde vemos casos Cierto De los líderes Grandes líderes Que eran Íconos De la política Y hoy día Han caído Justamente Por temas Tan burdos Como mal manejo De finanzas La mezcla De la política Y los negocios Y hoy día La gente Quiere Gente Probo Ahora ¿Cómo llegar a eso? Si es tan difícil Eso Hoy día Elegir a nuestras autoridades O las personas Que nos van a representar Las que En rigor Tienen que Destinar ¿Cierto? El futuro De nuestra comuna Y ahí cuesta Yo te escucho Y estás diciendo Todo lo que Yo pienso En ese sentido La gente Tiene Todo el mundo Tiene el derecho De tener La oportunidad Quizás Si lo quiere De ser Autoridad De una comuna Pero También hay que Tener responsabilidad En Primero En hacerse Las consultas Si yo Estoy capacitado Para Porque si no Tienes los conocimientos Básicos De entrar A un sistema Donde tienes que Aprender Desde contabilidad ¿Cierto? A desarrollarte En Terrenos que son Del desarrollo productivo Donde tienes que Hablar de cultura Y turismo Donde tienes que Hablar de deportes Donde tienes que Hablar Bueno Muchas Pero muchas Instancias Que están dentro De un municipio Conocer el tema De los departamentos En fin Cada uno De los departamentos Tiene Tiene sus orgánicas ¿Te fijas? Entonces uno Tiene que Comenzar Haciéndose la pregunta Si ¿Por qué Yo quiero ir? Porque mucha gente Se queda En un buen discurso Mucha gente Se queda En porque eres Muy popular Pero ¿Qué sacas Con eso? Si adentro Hay que En el caso nuestro Tienes que hablar De números Por ejemplo Y tienes que hablar ¿Cómo distribuyo yo Un presupuesto De dos mil Trescientos millones Aproximadamente Que en el caso Nuestro Es Nuestro Son Los Los recursos Que tenemos Ciertos Anuales Entonces Nosotros tenemos Que Ese presupuesto Bastante Bastante Chico Pero no se deja De ser Pero no deja De ser Yo Fíjate que jamás Me hubiese imaginado De que Claro Yo tengo Lo que le decía ¿Qué me ayuda A mí A entrar A este tema De la política Me ayudó El tema Justamente De la radio Pero No te puedes Quedar ahí Tienes que estar Tu conocimiento Leer mucho Estar informado Saber en qué Territorio estamos Saber por ejemplo De que yo no puedo Construir Cuestiones imposibles Porque nuestro Presupuesto Es pequeño Uno tiene que Informarse primero Y en ese sentido Fíjate que Yo no me hubiese Imaginado De que Soy de la Comisión Soy de la Comisión De presupuesto Y estar Viendo Cierto Con toda la gente Que trabaja En lo que es El departamento De finanzas De nuestro municipio Estar viendo Donde vamos A poner Todos los Ítems Que ya Una gran parte Viene Ya definido Por ley Y por qué Tiene que funcionar así Pero Aprender a administrar Dos mil trescientos Millones de pesos No es Menor Es Es como vamos A guiar Por ejemplo Nuestro Nuestro camino Durante Un año Cada año Vemos el presupuesto Ya comenzamos A verlo en octubre Cierto Y a prepararlo Entonces por lo tanto Tienes que estar preparado En muchos En muchos temas Yo creo que ahí La gente Que Va a hacerlo Con su legítimo derecho Tiene que pensar Primero Oye Por qué voy yo Tengo los conocimientos Suficientes para estar ahí Porque es lo que Hoy día La ciudadanía Nos demanda Hoy día Lo que tú decías Estamos La ciudadanía Está absolutamente Informada De todo Por lo tanto Creo que En este Equipo Hay que poner Gente nueva Cierto Si la gente lo valora Pero también Tiene que estar Esa gente Con la experiencia Que tiene que Que en este caso Tengo Hablando Personalmente Sí Ahora ¿Qué le parece a usted Esto de que De repente En este tipo De elecciones Sobre todo En esta Hemos visto A nivel nacional Que por ejemplo Mucha gente De la farándula Inclusive del deporte Han decidido Ingresar también A la arena política Justamente Porque Se ven como Fichas Populares Para asegurar Una candidatura Y no cree Que eso Es riesgoso De repente Pensando Así Fríjamente ¿Qué tiene que ver Un futbolista Con política? Si bien es cierto A lo mejor Tendrá Capacidades Para No sé Conocimiento No sé Mucha popularidad Pero la toma De decisiones Yo lo considero Tan serio Porque Esos son Los destinos De mi comuna Entonces Que venga alguien Son dos preguntas A la vez La La gente De la farándula Cree que está En condiciones De asumir Un cargo Tan serio Como un concejal O alcalde Y lo otro Es Es que Si Es bueno Que llegue Gente de afuera A un municipio A presentarse Como candidato Mira Lo primero Decir que están En sus legítimos derechos Ah claro Como todo el mundo Puede hacer Cumplen 18 años Y Ahora En estar de acuerdo No En absoluto Desacuerdo Yo estoy en desacuerdo Porque Puede ser una figura Que gane votos Y eso es lo malo De la política Eso es lo que La gente hoy día Observa La gente dice ¿Qué tendrá que ver Este señor Que estaba En la televisión O hablemos de No sé Un futbolista O un famoso Hablamos un famoso ¿Qué tiene que ver Con nuestro presupuesto Con lo que la gente quiere Si nos conoce O no nos conoce Yo creo que ahí No debe ser Yo creo que Tiene que ser gente De tu comuna Lo haga bien Lo haga medianamente bien O lo haga mal ¿Cierto? Espero que no lo hagan mal Pero eso la gente También lo evalúa En la próxima elección Claro Pero hay que correr Los riesgos Con la gente Que sea de tu comuna La gente que vive En otra ciudad Que tiene Una visión Diferente Digamos A lo que es Una administración Local Justamente En un tema político Quizás Que además Nunca habían estado En un tema político Yo no sé Si van a hacer Un aporte Por eso Que la gente Tampoco creen En el tema De la política Porque yo no puedo Traer A una persona Que viene De Arica Por dar un ejemplo Excepto A que venga aquí A frutillar O a Frecia A presentarse Simplemente Porque es famoso Yo no lo comparto Yo creo que Los que tienen que ser Candidatos A concejales O alcaldes Tienen que ser De esta tierra Buena También Concejal Ya estando En tierra derecha A la área chica Porque Ya el 23 de octubre Ya Es el día D Donde todos Vamos a ir A hacer la rayita Preocupa En su caso Por ejemplo El tema Del voto voluntario Y este desencanto Que hay de la comunidad Porque hoy día Los candidatos Más que hacer Una Propuesta Creo que lo más difícil Va a ser convencer A la comunidad A que vaya a votar Bueno Yo creo que Uno de los grandes errores Es el voto voluntario El voto voluntario La inscripción automática Perfecto Pero el voto voluntario No Yo creo que Debería ser Un voto Como se hacía antes Que tú Ibas Porque tú Tienes que opinar Yo creo que La gente Tiene que Opinar A través De su voto Cierto Decir Estas son las autoridades Que yo quiero Para el futuro Y también Para decir Yo tengo el derecho Después A reclamar Yo te digo Que hay una En las últimas elecciones Un porcentaje Tremendo Que no fue A votar Fresia Eso sí Tengo que decir Lo que fuimos Creo Los primeros En que fue A votar El más alto Porcentaje Sí Esta región Y Furdillara y Fresia Creo que fueron Los que tienen El más alto Porcentaje Proporcional Al país Ahora Va a ser difícil Poder llevar A la gente Hasta Hasta las mesas De votación Por todo lo que ha pasado Por todo el desprestigio De la política Digamos En nuestro país Pero yo Yo también hago Una salvedad Lo he comentado Un par de ocasiones También No es lo mismo Un político Cierto Que ha ocupado Facturas falsas No es lo mismo Un político Que se ha echado Al bolsillo Millones y millones A un concejal Con mucho esfuerzo Honesto Que da por su comuna Y que además La primera persona A la cual acude El ciudadano Es al concejal Dentro de esta cadena Cierto De De cargos políticos Que hay En nuestro país Es el concejal Al primero Que le toca La puerta A la gente No va a la casa Del diputado Ni a la casa Del senador A pedirle Por favor ayúdeme A trasladar A mi señora Cierto Que va a tener Guaguita O que mire Hago un accidente Por favor ayúdeme No No Primero va Donde el concejal Entonces Yo creo que Eso Cambia En algún sentido La percepción Que tiene En comunas Como las nuestras De la gente Del tema político Y que lo ve como Una política local Todavía Todavía Cercana Sí Es cercana Todavía no hace La gran separación Yo creo que En estas próximas elecciones Vamos a ver Cómo se comporta Nuevamente La gente En ese sentido Del voto Voluntario Esperemos que sea Por un lado Que sea Ojalá Ojalá La gente vaya Cumpla con su Deber De ciudadano De ir Porque Es la única Forma que tiene También después Para decir Oye Yo voté Yo voté Por usted O voté Por ustedes ¿Cierto? Y Corrijan esto Hagan esto Claro El tema El tema de ir A votar Y nosotros Hemos sido Bastante insistentes En este último tiempo Estamos llamando A la gente A votar Sobre todo A los jóvenes Porque votar En blanco Votar nulo También es una forma De expresarse Pero es el trabajo De ir a pararse En la fila Como todos La gente mayor Es la que siempre Saca la cara En las votaciones Porque tiene un sentido Más de responsabilidad Ese compromiso Cívico Cierto Que tienen los adultos mayores Y que los jóvenes Claro Se expresan hoy día Mucho más Pero a la hora De expresarse ¿Y sabes dónde Es la más importante Más allá de una marcha? Es ir a votar Para mí es más Es más importante Justamente eso Efectivamente Yo creo que tienes Toda la razón Así que Ahí estamos preparándonos Para eso Ahora Fresia ¿Cómo está Enfrentando Esta política? Vemos que Ya Bueno Ayer ya se terminó El plazo Ya están Prácticamente definidos Los pactos Y los sub-pactos Están las listas Ya Los candidatos ¿Cómo está Usted va por Por un pacto Apoyando al alcalde También ¿Cierto? Absolutamente Yo Bueno Una de las razones Por las que voy Es justamente Para apoyar Que La reelección De Rodrigo Guarda Ya Aparte del tema De familiar Que te contaba Y que le contaba A la gente Que nos ve Es justamente Apoyar Su reelección Porque creemos Que no nos podemos Farrear ¿Cierto? Un alcalde Tan 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 Importante Que ha sido Para la gente De nuestra comuna Es por eso Que yo estoy Dando mi Amplio respaldo En un partido Político Que se llama Renovación Nacional En el cual Ya estamos Con la lista Completa Hace poquitos días El ex Alcalde Y también El presidente Del CORE Bernardo Espinosa Villalobos Ha presentado También su candidatura Como Alcalde Por la comuna De Frece También ¿Qué le parece Esa danza? Yo lo hubiese dejado Como presidente Del consejo regional Sí Creo que Se ganó un cargo Ahí Y debería Lo cumplido Pero es algo Que tiene la opción De salirse también Como muchos Que se han salido ¿Me entiendes? Efectivamente Va como Candidato Yo hubiese Preferido Que no Porque Yo estoy pensando Solamente En Lo que Significa Para todos Los frecianos Que se elija A Rodrigo Guarda La gente Tiene que Elegir A Rodrigo Guarda Justamente Por lo que Todo lo que Hemos conversado Hoy día Todo lo que se ha hecho Que hay una cantidad Enorme De proyectos Y queremos seguir En ese En ese plano Trabajando No me quiero Ni poner en el caso Que pudiera Ganar Bernardo Espinosa Lo que significa Un retroceso Absoluto ¿Cierto? Para nuestra comuna Todo lo que Hemos construido Hoy día En paz Y en tranquilidad Se podría convertir En la desunión A lo cual Lo único que llama Justamente Bernardo Espinosa Es a desunir A nuestro pueblo Y a la gente ¿Por qué te lo digo? Lo digo con mucha Responsabilidad En el sentido De que fíjate Que nosotros Llevamos tres años Y medio Y él tiene un medio De comunicación En Fresio Me refiero A Bernardo Espinosa Sí Tres años y medio Que nos ha dado duro Especialmente El alcalde A mí Yo vengo siendo Como el segundo O el tercero Pero nos ha dado duro Todos lo hemos hecho mal Todo No se ha hecho nada Y Y eso En el fondo Es una política De los años 60 La añeja La añeja Esa política Que hoy día Nadie cree Si hoy día Hemos conversado acá Lo que significan Las redes sociales La radio La televisión La gente está informada Decirle a la gente Que no se ha hecho nada Entre año y medio Cuando Cuando justamente El gobierno regional Nos está diciendo El que él dirigía ¿Cierto? Como presidente Nos está diciendo Ustedes son Los que han Ejecutado Los mejores proyectos Ustedes están en primer lugar Primero o segundo lugar Hay una inconsecuencia en eso Hay una primera Una inconsecuencia Y segundo Mentirle a la gente Entonces Cuando pienso en eso Hipotéticamente Y que sé que no lo va a hacer Porque no va a ganar Cuando pienso en eso Sería un tremendo Retroceso ¿Cierto? De Poder pensar Siquiera En esa En esa En esa acción Digamos De que él Podría hacer Pero fíjate que Con esto Te digo Es Increíble Como Hay un discurso Que divide a la gente Cada vez Diciendo que Todo se hace mal Entonces Eso es Engañar a la gente Porque la gente Está informada Entonces Y quiero decirte algo Que en tres años y medio Nuestro alcalde Nunca respondió ¿No? Quiero hacer solamente una pausa Esto dice que vamos a una pausa breve Y estamos de regreso Para seguir con este tema En Frutillar Transportes y maquinarias Javier Arismendi Ofrece transporte para todo tipo de cargas Arriendo de maquinaria pesada Y movimiento de tierra Visítenos y cotice En Pedro Montt 156 Teléfono celular 989022753 Correo Javier Arroba Arismendi Punto CN Horario de atención De lunes a viernes De 8 a 12 horas Y de 14 a 18 horas Sábados De 8 a 13 horas Transporte y maquinarias Javier Arismendi Día a día Aportando al desarrollo Ahí estamos En una pequeña pausa Con nuestros auspiciadores También Estamos conversando De temas interesantes También Con don Javier Ollarzo Concejal De la comuna De Fresia Y estábamos hablando Justamente De que Don Bernardo Espinosa Cierto Exalcalde También Ha sido muy crítico Justamente Con la gestión Del alcalde Rodrigo Guarda Y claro Él Siempre que puede Ha dicho Que a veces Las cosas Están haciendo mal Donde de repente Se podría haber visto Todo lo contrario Siendo el presidente Del core Por ejemplo Apoyar Más Recordemos que Igual hubo un impas Hace poco tiempo Donde él El consejo regional Sesionó En Fresia Y él no apoyó Un proyecto Precisamente De su comuna Efectivamente Mira Yo te estaba diciendo Residente Que En esos tres años Y medio De crítica Descarnada De crítica Constante De una crítica Una crítica Que no tiene asidero Nunca nuestro alcalde Contestó Y la gente Fíjate que se Molestaba Justamente Porque Nuestro alcalde Rodrigo Guarda No enfrentaba Este tema De todas maneras Fíjate que ahí Uno comienza a pensar Lo que significa Cuando uno dice Quizá el silencio Otorga Claro Pero el silencio También En cierta medida También es Dada también La opción De no compartir Claro El silencio Otorga O el silencio También en algunas Oportunidades Hablan de Bueno Lo que es Nuestro alcalde De que No quiere conflictos Es lo que te decía Hace un rato atrás Solamente ocupar Las energías En nuestros proyectos En trabajar por la gente En hacer cosas Y eso hoy día No lo estamos inventando Eso está todo Hoy día Con el tema De transparencia Está todo publicado Hoy día La gente Sabe en sus barrios Necesita el tema De transparencia Pero La gente Sabe en sus barrios Sabe La mejor calidad de vida Con sus calles Que estamos construyendo Ahora en Fresia Construyendo 5 calles más En fin Estamos terminando Con ese tema De las calles También Todas pavimentadas En Fresia En fin Tantos proyectos La gente lo sabe Por lo tanto No te puedes pasar Tres años y medio Ocupando tu energía En cuestiones negativas En el caso De don Bernardo Espinosa ¿Cierto? Yo creo que Ahí El alcalde Si yo también Era crítico Con nuestro alcalde Rodrigo Guarda Porque tú le decías Oye tú tienes que contestar Porque la gente Me está pidiendo a mí Te lo pide a ti Que contestemos Todas Estos ataques Que han sido reiterados Por favor Hay que hacerlo No me gusta perder Mucho el tiempo En eso me decías Pero también Yo siempre tengo Otra postura Que ante Tanta Mala información Voy a ser decente En lo que digo De don Bernardo Espinosa Tanta mala información ¿Cierto? Tanto llevar Al desvío A la gente Con que no hacemos nada Y cuestiones por el estilo Fíjate que yo O sea En algún momento El alcalde me dijo Vamos a hablar Y dio la respuesta Y la gente reaccionó De una forma Increíble Porque la gente dijo Por fin Entonces yo también Quiero decirle a la gente Que nos está viendo Que el alcalde Reitero Es porque no quiere Perder su tiempo En eso Pero también Es malo no contestar Porque si no También todo el mundo Cree Que lo que dice El señor Espinosa Es la verdad Porque nadie Nadie la responde Claro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se le contestó ¿Cierto? Y se le dijo Las cosas son De esta forma Por lo tanto Yo no me quiero poner En ese plan Porque creo Que obviamente Va a ganar Nuestro alcalde Y contentísimos De haber estado A su lado De Rodrigo Guarda Con todo esto Que tiene que ver Con el desarrollo Que ha tenido Ofrecer en los últimos años Y Incluso No me gustaría Hablado justamente Del señor Espinosa En este programa Pero también Uno tiene que enfrentar Estos temas Y decir las cosas Por su nombre Decir que Dar mala información Como que Él consigue Los proyectos En el En el Consejo regional Eso es Faltar a la verdad Cuando tenemos 15, 16 consejeros Regionales Que cada uno Es un voto Que cada uno Que vale No puede decir Yo conseguí esto Si lo único Que faltaba Al señor Espinosa Que diga Que él había Elaborado Los proyectos Por favor La gente La gente Señor Espinosa Ya A esta altura Está informado A esta altura Ya No le crees Este tipo de cosas Eso es de la Política arcaica La gente No es tonta Por no decir Otro nombre Que me encantaría decir Lo que lo he dicho En mi radio Cierto No La gente Hoy día Está informada Y Vamos a tener Si Dios Así lo quiere Con todo el esfuerzo Que podamos De trabajar Por nuestro alcalde Porque Frecia A su gente Se merece Un alcalde Como el que tenemos Ahora Que es un alcalde De lujo Y No nos podemos Farrear gente Como él Y no se puede Farrear Un concejal Como este Oiga Usted va Acompañado Recordemos que Hace un tiempo Atrás Hubo también Mucho ruido Con el tema De las primarias Primarias que no fueron En ninguna parte O sea Fueron en pocos lados Y aquí No hubo Ni en Frutillard Ni tampoco en Frecia Primarias que Por un lado El concejal El concejal Marcelo Bole Pedía junto También Al actual alcalde Por otro lado Ramón Perdón Bernardo Espinosa También junto Con el concejal Miguel Cárdenas Primarias que no se dieron Yo diría Ya está como definido Ya Está definido Sí, sí, sí Ahí tenemos Tenemos Como te digo Fue bueno o fue malo Que no hubieran primarias Yo soy partidario De las primarias Yo tengo que decir Que soy partidario De las primarias La gente Es la que tiene Que elegir Ahora Cuando hay Un alcalde Cierto Es muy difícil sacarlo Conociendo como es El sistema político En nuestro país Es difícil sacar Un alcalde Que está Haciendo las cosas bien Entonces A Marcelo Se le hizo difícil En ese sentido Yo entiendo Las aspiraciones De mi colega Marcelo Bole La entiendo Porque yo también Legítimamente Podría ser candidato En alguna ocasión Claro Con una trayectoria Además Pero claro Y además Todos los concejales Que hemos hecho En ejercicio Más de dos periodos En este caso Tres en el mío Tenemos legítimos Derechos A pedirla Pero yo lo que le decía Justamente a Marcelo Es tan difícil Poder sacar A un A un alcalde Que ha hecho Las cosas bien O sea Cuando yo me preocupo De poder sacarlo Cuando ha hecho Las cosas Muy mal O sea En Chile No te sacan Un alcalde En ejercicio Para poner A otro Cierto Si es que Estás Haciendo las cosas bien O sea Es muy difícil Es ilógico En el caso De Miguel Cárdenas Concejal de Freya También Ahí tenía Todo el legítimo Derecho Porque No había ninguna Autoridad Digamos Más que Miguel Cárdenas Aquí Miguel Cárdenas Es la autoridad En Freya Actualmente Ahí debería Debería haberse Hecho una primaria Junto a Bernardo Espinosa Y Miguel Tenía harto Que decir También Ahí En esta posición La gente Podría haber elegido Ahí Claro Es un tema Que bueno Igual Esta reforma El binominal Igual Trae hartas Complicaciones Hoy día Porque es bastante Además Que es bastante Engorrosa Difícil de entender Para el común De la gente También Y eso va a generar Bastante Desafíos Sobre todo Para los candidatos Porque recordemos Que hoy día Es como solitos Hoy día Va a ser Esta elección Creo yo Que va a ser Bastante Reñida Por una parte De cierto El periodo de campaña Que ya Partidamente De hoy día Ya empieza Porque allí Ya se inscribieron Empieza ya El trabajo De los partidos políticos Y la difusión Y el tema De los De los proyectos Y la mesa de trabajo Que van a tener Los candidatos Pero en este sentido Por ejemplo Usted va con quienes Allá en En Fresia Para ir Entrándonos de lleno En el tema Ahí En Fresia Bueno Vamos en lista Separada Va la UDI A la cabeza De Marcelo Bolle Bolle Por el lado Nuestro Renovación Nacional A la cabeza De Javier Ullarzo Que les habla Y de ahí Viene La señora Alicia Gallardo Que es presidenta De la Junta De vecinos De Tehualda Eliana También que es De la Junta De vecinos De Parga Presidenta además Tenemos gente joven Como Marcelo Barriento Que pertenece A una iglesia Evangélica Un dirigente Un dirigente Social También Que fue Las elecciones Anteriores Bernardo Águila Cierto Que más Me va quedando Ah Y llevamos Espérate Ahí tendríamos Llevamos Cuatro Cinco 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 Ya Bueno Y me va faltando Uno Que es Un frutillarino También de la zona Así A ver A ver Te puedes saber Así que ahí la vamos a dar una sorpresa Erwin Azot Va como Va como Un candidato En mi lista Ya Va también Si Vamos Seis candidatos Acá Bueno Erwin fue Concejal de acá De frutillar Y él va como Candidato también Y lo puedo confirmar hoy día Porque Ya está inscrito Está inscrito Excepto que digan Que no puede ir A última Claro Porque viene ahora Un proceso de Un proceso de evaluación Cierto Y que son un par de días Y que después ya se hace Va a salir el listado Ya oficial Digamos De los candidatos Así que eso Y de los De los concejales Que estamos actualmente Vamos cuatro a la reelección En conjunto con el alcalde Ya Dos ya no van Ya que son Dos no van Luciano del Mar Profesor de De Frecia El destacado profesor Y el otro destacado profesor Carlos Cárdenas Ellos no van justamente Por la nueva ley Que hay Que no permite Cierto Que tanto Que tengan vinculación Dentro del consejo Y que sean patrones En este caso Entre comillas El municipio Porque ellos son Justamente Pertenecen al departamento De educación También les prohibió No son compatibles Digamos No son compatibles Al departamento de salud Lo mismo Eso Salió en esta ley Que ya el otro día Comencé a escuchar Que quizás Para las próximas elecciones No debería ir De esa forma Porque Porque ellos Tienen mucho que entregar Hay mucho aporte Digamos De parte De los profesores Son gente Que son necesarias Dentro de los consejos Pero Pero en esta oportunidad Ellos no van Por lo tanto Somos cuatro Los Los Concejales Que estamos Ejerciendo actualmente Don Héctor Roa También Héctor Roa Miguel Cárdenas Marcelo Bole Y Javier Ollarzo Son los que van A la pelea En este caso ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo lo ve? Chuta ¿En qué sentido? Estamos viendo Que se están Armando Digamos Los equipos Aquí claramente Hay dos posiciones La derecha y la izquierda Una cosa así Correcto ¿Pero cómo ve El panorama? El panorama A ver Para ser Claros y precisos En el tema Alcalde Rodrigo guarda Por supuesto Que le va a ir bien Rodrigo Va a ir por los cuatro Próximos años Tenemos Si Dios así lo quiere Alcalde Para rato Hay que rogar a Dios Para todos nosotros Salud Primero Para poder seguir Trabajando Eso es lo que hay que decir Y en el otro En lo que tenga que ver Con la elección De concejales Para el próximo periodo Creemos que estamos En un muy buen pie En este momento Nosotros Yo creo que Deberíamos No voy a dar número Porque también tengo que tener Respeto por los demás Pero No voy a dar un número Pero creo que Nosotros Entre la URI Reunosidad Nacional Vamos a llevar Vamos a tener Muy buenos resultados Es lo que Es lo que me atrevo a decir No voy a dar Una cifra Porque eso yo creo que Los partidos hay que jugar Sí Pero creo que nosotros Vamos a tener Muy buena Buen resultado Ya Buen resultado Alcalde Y bastante Concejales Nuestro Oiga ¿Cuáles son los desafíos Más importantes Para Fresia Desde su Visión Como ya Tiene ya Tres periodos ¿Qué es lo Más Relevante Para Fresia Estos últimos Cuatro años Por ejemplo Mira yo creo que En ese sentido Hemos hablado Mucho Hoy día Y durante Este periodo Hemos trabajado También De lo que son Los proyectos De infraestructura Mejorar el tema De educación Para mí Es fundamental En el tema De educación Nosotros tenemos Una deuda En educación Que eso tenemos Que pasar A los números Azules Pero más allá De invertir Muy bien Los recursos Que nos llegan Nosotros creemos Que va a haber Un cambio También en ese Tema De educación Yo pertenezco A esa comisión De educación También Soy un tipo Muy inquieto En ese tema ¿El municipio También está Todavía con el Pago pendiente El bono ¿Sabes? Nosotros estamos Pagando Se está pagando Nos quedan Los últimos 100 millones De pesos Que tenemos Que pagar Ese fue un compromiso Primero Y que bueno Que me lo recuerden Ese es un tema Que nosotros Por ejemplo Heredamos Esa deuda La heredamos El alcalde anterior Bernardo Espenosa Nunca quiso Ni siquiera hablar Con los dirigentes Del colegio Profesores de ofrección Y un compromiso De nuestro alcalde Fue justamente Pagar Y lo cumplió Lo estamos cumpliendo Ya llevamos Dos cuotas Creo Y nos queda una Y que es mucha plata Mucha plata ¿Cierto? Porque esos recursos Que son más de 300 millones de pesos Que tuvimos que pagar A los profesores Lo podríamos haber Ocupado En otras Actividades En solucionar Más problemas A la gente Tuvimos que Pagar Una deuda ¿Cierto? Que no nos correspondía Como gobierno Comunal Lo estamos haciendo Ese fue Yo diría Uno de los grandes desafíos De Rodrigo Del alcalde De poder cumplir A los profesores Hoy día nos sentimos Orgullosos Porque ya nos queda Poquito Y vamos a tener Oxígeno Para el próximo periodo También para poder Tener esos 300 millones Y tanto Para poder seguir Trabajando Así que Tenemos Principalmente En educación Tenemos que trabajar Otro de lo que hay Hay que trabajar Pero muy fuerte Y lo estamos haciendo Ustedes conocen Del tema También Es en el tema Turismo Estamos trabajando ¿Cierto? En este gran proyecto El Camino Real Donde También trabajo En esa comisión De cultura y turismo Y donde podemos Y donde podemos Generar muchos recursos Para nuestras Siete comunas Que están integrados También a este Gran proyecto Claro que vamos A generar recursos Pero primero Tenemos que tener Muy fortalecido Este proyecto Por lo tanto El turismo Tiene que ver Mucho en el desarrollo De una comuna Por eso que te estoy diciendo No Ahora Yo creo que Nuestra mirada Tiene que estar A estos puntos La educación Muy fuerte Turismo Tenemos que dedicarnos A ese tema Que es tan importante También Y por supuesto El tema de salud Que eso va a ser En todos los periodos Preocupación Que tiene que haber En un consejo municipal Muchas veces Se dice Que los concejales Hay un mal concepto Y se da en todos lados El concejal Es el que tiene que Regalar un premio Para el bingo Para la rifa Para un beneficio Siempre Y no es así El rol del concejal Es fiscalizar Que se inviertan bien Los recursos Cierto De Que llegan a la comuna Tal como lo mencionaba Cierto Dividir esa torta grande Que alcance para todos Con equidad Con igualdad Ese es uno de los roles Y de repente Hay un concepto popular Cierto Que se cree Que porque si es concejal Tiene que donar Siempre un premio Por ejemplo Ahora bien A lo que apunto yo Hace poquitos días Salió un reportaje En Canal 13 Cierto De esta Abismante cifra Cierto De concejales Que salieron Por ejemplo A capacitación Por ejemplo Y que muchos Y que muchos salieron A viajar A otros lados Cierto Y está bien La capacitación Pero el tema es Que si yo voy A una capacitación Como concejal Cómo Cómo mi comuna Gana con esa capacitación Que yo hice En qué se transforma Cómo se transmite Cómo se traspasa Ese conocimiento A la comunidad Y que sea beneficiosa Para la comunidad ¿Usted está de acuerdo Con eso De que Se fiscalice Mayormente Este tema Porque Vimos casos Muy cerquita Lamentablemente Hay que decir Que nuestra región Lidera ese tema Calbuco Y Puerto Varas Por ejemplo Que son casos Muy emblemáticos También Icónicos En este reportaje Donde Es hasta vergonzoso Ver las cifras Que se gastan Sobre 200 millones De pesos En viajes Mira A ver Yo defiendo Por ejemplo El tema De las capacitaciones De todas maneras Yo creo que El reportaje Del Canal 13 Es bueno Que se haga Lo que no Acepto Por ejemplo Es de que Hayan comunas Donde se Prácticamente Se viaje Dos veces al mes Al extranjero Desde mi punto De vista Sabiendo Que tenemos Recursos Que son Muy escasos Nuestra comuna Esos recursos Es escasos Estamos hablando De 95 A ver Por lo menos Un 95% Son comunas Pobres En nuestro país Las ricas Tú las sabes En Metacura Providencia ¿Cierto? Y yo creo Que el tema De las capacitaciones Son importantes Pero mientras Las hagas Bien Porque aquí Que es lo que Quiero decir También Porque en un programa Como esto Se echa A todos Al mismo saco Entonces Que es lo que Queda Como experiencia De este programa Primero Que es lo que Hay que destacar Yo que es lo que Destacaría Yo voy a hacer Lo contrario Que hizo Canal 13 Yo primero Destacaría Lo bien Que hizo Canal 13 De hacer la denuncia Me parece perfecto Lo malo Que hizo Canal 13 Por un lado Fue Denunciar solamente Lo malo Denunciar Que Hay alcaldes Y concejales Que son de la misma forma En todo Chile Y eso no es así Te estigmatiza también Pero si todo Oye Empezas ya a ver Al tiro Comentarios En el Facebook Y te empiezan a dar A todo Todos los alcaldes Y todos los concejales Y todos los concejales Son iguales O todas las Agencias Todas las Todas estas Empresas de capacitaciones Que como que son Ladrones Y todo Eso no es así Ahora Efectivamente Hay casos Como el que presentaron De Camarones Donde hay mil habitantes Y esos mil habitantes Cierto Que tienen muchas necesidades Y Se gastaron Cien millones de pesos En el En el año En Calbuco Ciento y cincuenta Y tantos Millones Entonces Yo Que es lo que decíamos nosotros Obviamente Que esto sirve Si tú te capacitas En algunos temas Por lo que hablaba yo Por ejemplo Educación En salud Son cuestiones que tú vas aprendiendo Y que tienes la experiencia Desde el primer momento Que tú sales Tú vas Aprendiendo Cada experiencia De esa Ahora El tema Por ejemplo En el caso de Bueno yo llevo once años Ya de como concejal Voy a hablar De mi tema personal En dos oportunidades Yo viajé Igual que los Concejales de Frecia Viajamos también En dos oportunidades Yo en once años Dos veces Viajé Entonces Bueno ¿De qué te sirve? Primero te sirve En que tenías que capacitar Capacitarte Tienes que capacitarte Porque La ley No te permite Ni te ayuda En nada En el sentido De cómo Enfrentar Todos los temas Que hoy día Hemos hablado Por lo tanto Si estoy Por la capacitación Pero Es necesaria Pero es necesaria Absolutamente necesaria El poder estar conversando Contigo hoy día Acá ¿Cierto? Significa que También he aprendido Mucho en la vida Digamos Y quienes llegan Muy desinformados ¿Cierto? Y con poco Con pocas ideas A través de esto Se puede aprender Pero que aprovechen Bien el tema De los cursos Que además De lo que tú vas a hacer Curso, seminario Capacitación Que de alguna manera Sea empleada también En tu comuna Como En el tema de salud Claro Tú puedes ver Realidades diferentes Que puedan ser aplicables También en tu comuna Pero no puedes pasar Por ejemplo En En la playa ¿Cierto? Pasándolo bien Con una caipirinha Eso Eso la gente Te lo va a cuestionar Nosotros ayer Lo hablamos en la radio Porque ¿Qué es lo que haría? No sé Por alguno Que tenga Vergüenza por ese tema Igual que la ves tú ¿Cierto? Haría eso Y con Con Carlos Que me acompaña acá Estuvimos hablando En la tarde De este tema Porque hay que dar la cara En este sentido Absolutamente Por eso le pregunto Porque si no das la cara La gente va a decir Este es uno de los mismos Y yo quiero decir Que no somos todos De los mismos Entonces A mí realmente Tengo que decir que Dentro del reportaje Me dio mucha vergüenza También porque Sentir que una colega ¿Cierto? Vaya Diecisiete veces En En el La más viejada En el año El tema fue Las respuestas También Las respuestas Ahora ¿Qué pasó en los consejos Cuando entrevistaron? ¿Salieron arrancando? O sea Cuando tú no tienes Una respuesta Cuando tú las cosas No las has hecho bien Y decentemente Sales arrancando Claro Porque no tienes No tienes nada Argumentos Por lo tanto Claro Es un tema Que hay que corregir La Asociación Chilena De Municipalidades También se va a pronunciar Respecto a este tema Nosotros estuvimos trabajando Este fin de semana Pasado Todo lo que es La ley del lobby La ley de Probidad La de probidad Y estuvimos viendo El tema De la ley de elecciones Que viene totalmente distinta O sea Obviamente Tienes que capacitarte ¿Te fijas? Entonces Hay mucho que aprender Pero Hagámoslo Decentemente Aquí también Hay que tirarle la oreja Un poco a la Contraloría Porque aquí La Contraloría Si bien es cierto En ese reportaje Había un experto Un señor Que iba poniendo Todos los Digamos Un poco de orden Pero que hizo la Contraloría Para que no ocurriera eso Si la vega de fiscalizar Entonces aquí hay Igual hay una situación Ahí Que en este En este reportaje Por lo menos genera Yo lo traigo A colación aquí Porque es un tema Que está fresquito Y que de repente Genera mala imagen También para Esto que viene De la campaña Y que a veces Se podría también Utilizar inclusive Para estas campañas Y va a ser así Y va a ser Hoy día Lo mencionaba Aconcejal Al principio De que hoy día Las redes sociales Generan esta opción Si bien es cierto Son muy útiles Pero son dañinas Cuando se mal manejan También O cuando tienen Otros polvósitos Pero claro Es un arma Un arma de doble filo Un arma de doble filo Yo veo muy Preocupado De repente En otras comunas Y yo tendría que decir Que en la nuestra Fijateque Gracias a Dios En ese sentido Hemos tenido En el tiempo La gente es bastante educada La gente te opina Quizás están desacuerdos En muchas cosas Pero en nuestra comuna De Fresia De verdad Tengo que decirlo Porque yo manejo Harto el tema De las redes sociales Y la gente Si te quiere decir algo Te lo dice Pero no con Con gravatas Con insolencia He visto He visto comunas vecinas Donde realmente Es Pero realmente Sí Se da acá también Complicado ¿Cierto? De cómo te responde la gente Y al grado De ofensas Que te pueden llegar Entonces yo también En ese sentido La gente puede hacer Sus reclamos respectivos Pero tratar de utilizar Bien este tema Es por eso que mucha gente No quiere ingresar Al tema político Por eso que te cuesta Llenar las listas Porque de verdad Que cuesta llenar las listas O sea No es fácil Que alguien diga Mira yo voy a ir Sabiendo ¿Cierto? A qué te expone Claro que sí Hoy día Es complicado Ese tema Hay que ser Por un lado valiente Y tener también La capacidad ¿Cierto? De enfrentar Esta situación Y también Pensar en que Son las personas Que nos van a Guiar Por eso que Volvemos a insistir Hay que ir a votar Los jóvenes Sobre todo Siempre hemos dicho Llamamos a los jóvenes A que participe también De estas elecciones Que vienen el 23 de octubre Domingo 23 de octubre Levántate igual que los demás Y anda a la fila Y haz la rayita Porque es la única forma De poder después Cuestionar algo No basta con salir a las calles A marchar Yo por lo menos Mi opinión Yo creo que aquí Hay que demostrar también Una consecuencia Y un deber Que tenemos nosotros A veces nos dejamos Llevar solamente Y reclamamos Por nuestros derechos Y nuestros deberes Que Ahí está Consejal No sé si queda algo En el tintero Pero la verdad Es que hemos conversado De todo un poco Más de la cuenta Yo creía que Iba a ser corto De este tema Y había que aprovechar Y he disfrutado Y he disfrutado No, no, no No, no Díjemela ahí nomás He disfrutado mucho El poder Estar Junto a ustedes Permitirme llegar A través de este Tremendo espacio A través de División TV Y agradecerles Política Tratar de hacer Una política decente Tratar de De que los Competidores que van En tus listas Sean gente decente También En ese sentido Porque muchos Que ingresan Recién Las primeras palabras Son de ofensa Para los que Están Porque Antes de despedirme Te tengo que decir Que mucha gente Lo que tú decías Por eso estoy aquí Hoy día Porque hay mucha gente Que dicen ¿Qué hacen los concejales? ¿Qué hacen los concejales? Cuando tu vida La dedicas Todas las horas A tu trabajo A tu oficio Y dejan muchas veces Tu trabajo Que tiene el laboral Los deja por este Oficio también Que es En el fondo Este trabajo Que es tan lindo No todo es malo Tú trabajas Con las organizaciones Con la gente Ayudas a progresar Ayudas a que Tengan oportunidades Muchas personas Entonces Es un lindo trabajo Yo antes de despedirme Quiero dejarte Un recuerdito Que le trajimos A nuestros dos amigos De parte de la radio Si tú me lo puedes pasar No te voy a atravesar La cámara A ver Hacemoslo de aquí Vaya Que van de aquí Vamos a dejar Un recuerdito Tú le Me dijeras Prefiero rojo Ya Ya Iba a ser la broma Pero Mira Este es para De la radio A mi querido amigo Le vamos a dejar Este de acá Azul Así que Es un lindo color Ahí dice Radio San Gabriel A la cual yo Represento Y lo llevo con orgullo Toda mi vida Mi trabajo Así que le dejamos Este recuerdo Ahí para Para las credenciales Y eso Perfecto Muchas gracias Nos quedamos con esto También Y saludar A Carlos Que está también Acá junto a nosotros Aquí vino hoy día En operación cámara El hombre es tímido ¿No? Es tímido y Carlos Sí Carlos Carlitos Alarcón Carlos Alarcón Que estuvimos conversando Hace poquitos días También con el tema De los autos locos Luego Un día de esto Vamos a conversar También de lo que viene Consejal Javier Agradecerle también El tiempo que haya venido Que bueno Que vino Y bueno Este canal Está para eso Justamente para conversar Sin libreto Es una conversación Así nos gusta Conversar así Al lado de un cafecito Esto Que fluya Y que mejor Que ser lo más espontáneo Agradecer también La honestidad La espontaneidad También de expresar esto De eso se trata Los medios de comunicación A mi juicio Tienen que ser así Nada acartonado Y encajonado Yo creo que es La libertad de expresión Que en este país Hay que vivirla Justamente de esa forma Sin que te obliguen A decir ciertas cosas Oye Y lo bueno fue También Ni siquiera Pautear algo O sea Eso yo se los agradezco Porque en el fondo Pan pan vino vino Uno tiene que estar preparado Para poder responder Y esa es la gracia Yo me sentí Muy bien acogido acá Espero que esto Se repita más adelante Después veremos Qué es lo que va a pasar De aquí al 23 de octubre Solo Dios lo sabe Solamente decir al final Que la gente Es la que nos va a tener Que evaluar en su momento Cierto Por el trabajo Que llevamos en este periodo Y también por la historia De los otros Dos periodos Que son en total tres De lo que he hecho Como consejero Perfecto Muchas gracias A consejero Esto fue La entrevista Siga junto a nosotros